Ahora, si él recibe consejos de otro lado, en sentido contrario, está siendo, en realidad, no ecuánime con su propia disertación pública y con lo que había quedado con su defensor. En tal sentido, tengo que dar un paso al costado, ¿no? Ahora, ¿no? La semana pasada estábamos conversando y lo defendía a capa y espada. Bueno, yo sigo defendiendo, en realidad, su no participación en los hechos que le incriminan a capa y a espada, como usted mismo lo dice. Pero todo tiene un proceso dentro de la estrategia legal. En consecuencia, queríamos que el tema de la prisión preventiva, la incidencia, se resolviera y ver cómo se actuaba en la apelación. No hay peor forma de ayudar a quien no se quiere dejar ayudar. Yo había diseñado una estrategia y sobre esta base defenderlo, porque yo sí creo que la prueba que está glosada en su contra no es suficiente para imponerle ninguna condena ni ninguna prisión. Pero él tiene que decir y que defenderse con las armas que él tiene y que son más que suficientes para demostrar que no tiene ninguna participación. El gran tema es que dentro de esto pues tiene que decir o que colaborar con la justicia, como él mismo lo ha dicho. Ahora, si él recibe consejos de otro lado, en sentido contrario, está siendo, en realidad, no ecuánime con su propia disertación pública y con lo que había quedado con su defensor. En tal sentido, tengo que dar un paso al costado. Entonces, para entenderlo bien, todo tiene su final, porque usted elaboró una estrategia donde él se le prometió, se comprometió a colaborar y en los hechos no colaboró. No colaboró consigo mismo, Karina, ¿no? Porque él tiene suficiente prueba para descargar todas las imputaciones que se ciernen en su contra y no las quiere usar cuando debe usarlas. Este es el momento en la apelación. Este es el momento de decir su verdad. Este es el momento de decir lo que sabe y él saldría de su escondite inmediatamente y se reivindicaría ante la sociedad. Y no lo ha hecho, no lo quiere hacer. Entonces, bueno, yo estoy de más en esa consejería legal, ¿no? Muy bien. ¿Y las pruebas? ¿Ya usted las vio? ¿Sabe que las tiene? ¿Las tiene escondidas? ¿Por qué las tiene escondidas? Bueno, no sé si las tiene escondidas, pero yo las conozco. No puedo decirlas. Tengo conocimiento de estas. Pero bueno, esto ha sido exhibido o contado o disertado dentro de la consultoría legal. Hay una ética. Yo por... Si él no lo dice, yo no puedo en realidad divulgar lo que no lo dice. Sí, claro. Pero ¿por qué no las muestra? ¿Por qué no las muestra? ¿Quién le ha dicho? Yo creo, Karina, que hay un falso sentido de la lealtad, ¿no? Hay personas que son o quieren ser leales o piensan que son leales cuando de por medio está su propia libertad, su propio sentido individual de lo que significa ser libre. En consecuencia, ¿el abogado qué puede hacer frente a este hecho, no? Uno aconseja, dice, diseña, trabaja y frente a esto se escuchan a otras voces y, bueno, ¿qué tiene que hacer uno? Por decencia, apartarse, ¿no? No se lo escucha, pues no hay nada que hacer. Entonces, usted me está hablando de lealtades, al único que le debe supuestas lealtades, porque la lealtad se le debe a la verdad, ¿no? Entonces, supuestas lealtades sería al presidente de la República. Él es quien lo contrató, quien lo puso ahí, quien es su amigo desde hace mucho tiempo. Bueno, en realidad, él en algún momento va a tener que decirlo, yo prefiero en eso ser muy reservado para no traspasar este límite de lo que es el secreto o la confidencia profesional, ¿no? Yo le deseo lo mejor al señor Bruno, creo que él no tiene nada que ver en esta causa, creo que él podría estar libre si en realidad exhibiera y mostrara todo lo que sabe en su propio bien, en su propio beneficio, pero además también ya comienza a desgastarse su palabra, porque se puede interpretar esto de que es un perseguido, de que hay ambos bandos que comienzan a jaloneárselo, pero depende de él, depende de él salir de esta situación, de la clandestinidad, no lo jalonea a nadie, sino que es su conciencia que quiere esconder la verdad. Él tenía una estrategia. Habíamos diseñado, de alguna forma, caminos para lograr, en realidad, el objetivo final, que era su libertad. En el discurso de esto, en estos días, pues él seguramente orientado, aconsejado por otros, ese es el problema cuando uno escucha a demasiadas personas, quien pregunta dónde ir tanto, resulta que no va a ninguna parte. Entonces, si se tiene un abogado, se confía en el abogado, a él, en realidad, hay que confiarle la estrategia y hay que seguir los lineamientos que se tiene en ese abogado. Ahora, si no se confía en él y se hace otra cosa, pues el abogado se retira y él tiene toda la libertad para escoger a quien le aconseje según lo que él crea, ¿no? Mejor, pero desde mi punto de vista, creo yo, igual que usted, que la mejor lealtad uno la debe tener a la verdad. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí en Exitosa Perú y vamos a seguir, bueno, viendo en qué decanta el tema de Bruno Pacheco, que anda perdido por escuchar a todo el mundo.